Juan José y además antes de irnos a la pausa, comentar de que en este centro, si ustedes leen el Mercurio querido auditorio hoy día, se van a ver un cronograma de fugas y de tráfico de armas al interior de estos centros abiertos que hacen posible que Celestino Córdoba encuentre la ruta de salida yo creo que el gobierno terminaría haciendo un ridículo espantoso si se les escapa Celestino Córdoba por haberse dio, y no solo eso, recuérdense que están negociando con otros ocho comuneros que también están en huelga de hambre y vamos a ver en qué termina esa negociación esto es un llamado a los presos de Chile a iniciar huelgas de hambre, es un incentivo perverso es una estupidez esto que están haciendo, y fíjate que a Roxana Carrut, ni siquiera César y la ministra de la mujer lo vio visitar cada vez que ha habido una mujer violentada, una mujer que ha ofrecido sus derechos, y que es de izquierda se le va a visitar, pero Roxana Carrut dice, a mí nadie me pesca porque soy mujer, porque no soy delincuente porque le di el voto a este gobierno porque somos víctimas del terrorismo y por qué nos abandona y nos deja la deriva esa desigualdad de trato ¿Puedo agregarte algo además a eso? ¿De por qué?